Hola chicas, les traigo una manualidad, primero que nada quiero aclarar que este lo hice yo, pero yo lo quería hacer con una tipo vaca, como esta, pero lo que me faltó fueron los cuernitos y los bracitos, entonces quiero aclarar que esta es una vaca, no un pato. Y bueno, empecemos con los materiales, vamos a necesitar cartón, cartón, silicón, vamos a necesitar pintura blanca, amarilla, negra, azul y color carne. Pinceles, un lápiz y un plumón. Acá ya lo tengo, miren, ya lo tengo dibujado, ahora lo que voy a hacer lo voy a marcar. Gracias. Gracias. Y que ya nos recordemos, ya nos recortemos miren. Esta va a ser la parte en frente y esta es la parte recta. cuando lo vayan a poner fíjense que las dos piezas coincidan porque por ejemplo acá es al revés así bueno acá ya recorté esta tira desde el hueso que ustedes quieran yo como lo quiero desde el hueso entonces lo que voy a hacer lo voy a poner un poquito más aguado porque duro no nos sirve ok aquí lo vamos a pegar y lo vamos a pegar y lo vamos a pegar y lo vamos a pegar la parte de el cuerpecito y lo vamos a pegar y lo vamos a pegar ojo aquí aquí van a cortar la máxima tira de aquí hacia loca porque de aquí de la cabeza se va a pegar otra lo que queremos es que no se queden pegados porque al modo de doblarla hay que volverlo y lo vamos a pegar ojo ojo Se los llamamos para que nos pegue bien. Miren, así nos voy a ir quedando todo, todo, todo. Ahora acá le vamos a doblar hacia acá, así. Y así nos vamos todo, todo, todo hasta pegarlo acá. Acá ahorita les voy a explicar. Bueno, chicas, ya que pegué el de aquí, ahora le vamos a pegar y bajarle la cabeza. Vamos a aplicarle el discón y también la alameda de cada la espinita. Vamos a aplicarle 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 la espinita. Y la parte que Buzz va a ir así. Así. Luego lo cortan aquí y doblamos. Ahí está. Sí. Entonces Caitlin Leå. Vamos a pincar. Sí. Es así. Vamos a empezar con el negro 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 Lo que voy a hacer es con este Vamos a empezar con el negro 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 Vamos a empezar con el negro